Qué importante es ocuparnos del cuidador, de la cuidadora. Un personaje que al paso del tiempo, ya lo verán, irá cobrando cada vez más importancia, porque la población adulta mayor sigue creciendo. Pepe Valencia, nuestro invitado el día de hoy, médico, gerontólogo, autor de 12 libros, hasta hoy, no sabemos lo que nos tiene preparado, es además creador de la FIL Abuelos y un gran activista por estar siempre al servicio de las personas adultas mayores. Pero hoy no podemos olvidarnos de este personaje, Pepe, los cuidadores, desde el profesional hasta el primario, ese que se va improvisando día a día en nuestras familias. ¿Y cuál importancia? Vamos, yo empecé esto en el 78. Unos añitos ya llevaron. Estabas muy chiquita entonces. Pero sí, estábamos todavía muy jóvenes. Sí, 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 me enfrenté a ello, ¿verdad? Y veía personas que había necesidad de cambiar su pañal, algunas otras que hacían comportamiento completamente diferente al que yo suponía que se hacía en los asilos. Tú estabas, discúlpame que te interrumpa, ¿tú estabas ya titulado médico? Sí. ¿Ya ejercías la mano? Sí, yo tenía el 73. Ok. Y tenía necesidad de un ingreso, abrí mi primer centro geriátrico o asilo, se llenó inmediatamente, luego otro y se llenó inmediatamente, pero me di cuenta cuán ignorante estábamos todos los que los preveíamos de servicios, acerca de las necesidades de ellos, pero en especial las propias. Ahora ya no busco licenciaturas en esto, busco vocación para que ejerzan aquello para lo que nacieron. Pero lo que quiero mencionar es que llega un momento que es tanto el desgaste que se está generando por atender a un ser humano con tantas necesidades, estoy hablando de 24 horas, 7 días a la semana, estarle proveyendo de una razón para vivir mejor, no solamente los alimentos, el baño, el movilizarlo y ciertas actividades, y eso es muy, muy desgastante. Llega un momento en que dice esto, ya no más. Curiosamente sucede que la persona que no se ha casado, el miembro de la familia que no se ha casado, es a la que le toca la responsabilidad de ser cuidador primario, es el término que utilizamos. Predominamos las mujeres. Sí, es una herencia. El resto de la familia cumple, lo pongo entrecomillado, con decir, ahí te va tanto dinero, y yo ya cumplí. ¿Y cómo está? Y exigirle, ya le diste esto, no está comiendo bien, oye, me estoy dando cuenta que está bajando de peso, la estás atendiendo mal, pero jamás se ponen en los zapatos del cuidador primario. Cuando llega el momento en que el cuidador primario cae en lo que llamamos, bueno, es un término en inglés, burnout, el quemarse, el quemarse, es decir, ya no puedo más, se agota, tiene el riesgo de muchas enfermedades. Lolita y Lupita. ¿Qué les puede pasar? ¿Qué les puede pasar? Lolita y Lupita eran la hija que no se había casado, Lolita, y Lupita la mamá. Tuvo un infarto cerebral y quedó perfectamente dependiente. Su cuerpo en posición fetal, en la cama donde la pusiéramos en posición fetal, y era Lolita la que la atendía. Fueron a ver el centro geriátrico que yo dirigí entonces y dijeron, híjole, híjole, ¿no? Qué dolor, no voy a traer aquí a mi madre. Decidió no llevarla, no porque estuvieran mal atendidos, sino porque vio tanto deterioro en tantas personas y comparó y dijo, ella no está tan deteriorada como ellos. Se la llevó a su casa. Un mes después me llamaron los familiares de ellos para decirme, oye, ¿puedes recibir a dos residentes más? Sí, claro, estábamos en posición de ellos. Eran Lolita y Lupita. O sea, ¿era la mamá y la hija? La mamá y la hija, la mamá igual, en su cuerpo fetal, en posición fetal, pero la hija con un infarto cerebral, hemipléjica y sin capacidad para hablar. Y todo, ¿por qué llegar a ese punto? Entonces, el cuidador primario murió primero Lupita y no murió Lolita hasta que vio a su madre morir. Un día después murió. Ante tu pregunta, ¿qué puede pasar? Pasa todo. Todo. Generalmente llega una carga. El desgaste es brutal. Es brutal. Cuidar a otra persona es pesadísimo. Sí, al personal que asiste, a mis pacientes, a mis aliados, a mis residentes, les digo, si estás cansada, dímelo. O si ya no puedes hoy, te vas a descansar. Y te vas a descansar y se te paga, porque lo comprendo. Pero, oye, ha habido ocasiones en que yo, como su médico, y aunque no estoy 24 horas con él, yo digo, no más, es demasiado, demasiado esto para mí. Sin embargo, es mi pasión. Y algo sucede. Estoy acá, el yoyismo suena, ¿verdad? Pero me doy cuenta que para esto nací. Solamente toco el piano un poquito, me pongo descalzo a caminar en el pasto y me recupero el siguiente día. Pero hay personas que no tienen esa opción. Están permanentemente con la familia en contra, porque le están culpando de todo lo que ellos no pueden darle y, sin embargo, lo hacen el blanco de todos sus sentimientos de culpa. Más las que ya trae uno de gratis, ¿no? Acumuladas. Tengo algo así, tengo tres frases que comparto siempre mucho. La primera es, el cuidador se acaba primero que el cuidado. El cuidador se acaba primero que el cuidado. La segunda es, el peor terapeuta es el familiar. Y la tercera es, los peores sentimientos para atender a tu ser querido en esa situación son los de culpa. Y eso pasa en la familia. Por eso hay que tomar alternativas externas y traer un cuidador de alguna empresa que los tenga perfectamente bien capacitados y sepa que van a atender a un ser humano con las necesidades que en algún momento platicamos. Tú y yo. ¿Qué tanto también son riesgosos, José, los resentimientos? Por ejemplo, esa lupita con Lolita. ¿Qué tanto mi mamá no me hizo, mi mamá no me dio, no me atendió mi mamá, mi mamá? O al revés, es que mi hija hizo tal o cual mal, etc. Los resentimientos, esta situación no resuelta entre madre, padre, hijos, en fin, como sea, ¿qué tanto afecta la relación cuidador-enferno? Radicalmente. Es radical. Por eso la tanatología comprende también, para mi pensar, debería comprender e incluir el jericultismo, es decir, el capacitar al cuidador para atender todas esas necesidades. Y si algún miembro de la familia no ha comprendido cuál es su verdadera función, en qué momento retirarse, o no hacerlo, porque los sentimientos de culpa pueden estarlo, actuar de manera diferente. Atormentando, sí. O aún, esto sucede, o aún, culpando y estar feliz, porque la madre o el padre esté en esa situación, como diciendo, ándele, eso merece. Y lo atienen, esto es muy complicado, pero sí, los sentimientos de culpa son capitalmente obstáculo para brindar lo que la persona que está en esa situación de dependencia requiere. Repítenos tus tres frases, por favor, para los cuidadores. El cuidador, se acaba primero que el cuidado. Ajá. La segunda es, el peor terapeuta es el familiar. Y la tercera es, los peores sentimientos para atender a un ser adulto, que en esa necesidad son los de culpa. Peor en la familia. No me hizo lo que yo merecía. Claro. Me pegaba cada ratito. Cosías de ese tipo. Entonces, no se brinda un cuidado puro, se brinda colado, valga la palabra, filtrado. ¿Cuál sería la clave para llegar a cuidar a alguien? Pepe, si yo voy a atender a una persona adulta mayor y soy una cuidadora primaria, es decir, improvisada, salida de la familia, ¿cuál sería para ti una guía importantísima? Yo recomiendo mucho que vaya un tanatólogo muy humanista y establezca entre el vínculo existente o inexistente el perdón. Ok. Perdón anticipado, ¿por qué nos esperamos hasta el momento de la muerte para decirle, papá, perdóname por lo que te hice? Cuando no es 100% auténtico, si el tanatólogo se acerca y le dice, vamos a ver su vida, el pasado de ustedes en su familia y les ayuda a conducirse, a perdonarse y a ser perdonado, todo cambia. una invitación muy para que esto para trabajarlo, para trabajar. Claro, claro, claro y para entrar, pues ahora sí que con las manos limpias, las manos del corazón. Sí, claro. El médico su parte, el cuidador por otra parte, el tanatólogo por otra parte, el médico hospice o médico de enfermos terminales se requiere, ¿verdad? Pero esto, varias personas o varias disciplinas deben participar para que la persona que está en ese proceso que no es responsable de lo que le pudo haber hecho a su familia, sino actuando de acuerdo a la cultura que tenía. Que tenía en ese momento, claro. Entonces, darle lo que él merece, es esencial todo esto. Pues nos dejas mucha tarea, de afortunar, verdaderamente, mucho para pensar, mucho para reflexionar. Nuestro invitado, el día de hoy, el doctor Pepe Valencia, así lo conocemos, con mucho cariño, es Pepe Valencia y le agradecemos su atención. Todo lo que surja a partir de esta conversación entre nosotros, nos encantará que lo comparta. Todo lo que usted quiera compartirnos después de escuchar la charla con Pepe Valencia, nos va a encantar. Háganos llegar su punto de vista, sus reflexiones, porque eso va a enriquecer transmisiones posteriores. Le agradezco mucho su presencia. Esto es VG es Creativa y estamos en YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima.